La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes dio a conocer que 2021 superó las expectativas, ya que en el último trimestre del año se contó con números superiores a las de 2019, por lo que este año los destinos turísticos iniciaron con el 80% de ocupación, especialmente los sitios de sol y playa. El año 2021 lo terminamos con números muy buenos, de hecho arriba de lo presupuestado por nosotros mismos, ya que el último trimestre del año tuvimos cifras superiores a las de los años 2019. En 2022 iniciamos prácticamente con la primera semana y segunda semana de enero, casi casi al 80% en muchos de los centros turísticos de México, especialmente lo de sol y playa. Ante el buen panorama que se registró el año pasado, permitió que la asociación estimara una gran recuperación en este año, pues se espera que la actividad reporte las cifras que se obtuvieron durante el 2019 e incluso se podrían rebasar, pero todo depende de que ya no se implementen más restricciones de viajes. Nos ha permitido el poder presupuestar que para el año 2022 tendremos el famoso año de la recuperación. Yo creo que vamos a tener las cifras del año 2019. En algunos meses vamos a estar arriba de las cifras del 2019, como pasó en el último trimestre del año 2021, y en otros pues obviamente vamos a estar por debajo de las cifras, pero al final de cuentas en promedio considero que vamos a estar un 10 a un 15% máximo. Por último destacó que los destinos como Cancún, La Ribera Maya y Los Cabos son los más solicitados por los turistas, por ello nuevamente pidió a los empresarios, hoteleros y a la población a reforzar los protocolos de higiene, pues solo de esta manera la industria se podrá recuperar. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Silvia Fernández.